Esta bandera es bella no solamente por su imagen, sino por la historia que ella lleva. La oportunidad que se presenta para refrendar nuestros compromisos para con nuestra patria. Después de haber cumplido un ciclo de vida de las banderas de las instituciones aquí presentes, después de haberlas honrado por tantos años, de haber sido testigos de ceremonias y actos cívicos, hoy las despedimos y rendimos honores por última ocasión. ¡Solta, paso, rojo! ¡Yo! ¡Solta, paso! El emblema patrio de la Escuela Secundaria Federalizada Ignacio Ramírez será inginerada en representación de todas las escuelas aquí presentes y pasará a ocupar el lugar de honor que por su vasta trayectoria ya le pertenece. Le han rendido homenaje y le han presentado sus respetos, así como las innumerables ceremonias que ha presidido a la ciudad de Guadalajara. Vengo en nombre de México a encomendar a su patriotismo esta bandera, que simboliza su independencia, su honor, sus instituciones y la integridad de su territorio. Más si osare un extraño enemigo profanar con su planta a tu suelo, piensa, oh patria querida, que el cielo un soldado en cada hijo se vio. ¡Venga, oh patria querida, que el cielo un soldado en cada hijo se vio! Muchas gracias por su presencia, pues esto es un centro que sirve como punto de convergencia de nuestros deseos, inquietudes y acciones, porque recordemos como en todas las acciones, la educación en Texcoco también nos une. Muchísimas gracias. 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 Gracias.